Muy bien, y precisamente para hablar sobre el clima, de cómo vamos en Lima y también en diferentes partes del país, ya nos acompaña Kelita Quispe, ella es subdirectora de El Cenami, ¿no es cierto?, de Predicción Meteorológica. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Romy? ¿Qué tal, Ronnie? Buenos días. Buenos días con todos los que están sintonizando ya este bloque del tiempo aquí en TV Perú. Entonces vamos a empezar pues a hablar primero acerca de un sistema que está posicionado muy cerca de nuestro territorio, denominado Dana. ¿Qué cosa es una Dana? Una Dana es una depresión aislada en niveles altos. Esta ha sido denominada Fausto. En estos días tenemos a la Dana Fausto presente en la parte del Pacífico y este sistema lo que está generando son precipitaciones en la parte altoandina, tanto altoandina central como también sur. Además también puede generar algunos eventos de lluvia, incluso este con el calentamiento del agua de mar ha sido responsable de generar estas lluvias importantes en la zona de Lima. Ahora sí entonces empezamos con las condiciones meteorológicas. ¿Cómo amanece Lima el día de hoy? Lima amanece con cielo cubierto, con temperaturas todavía altas. La sensación de bochorno está presente. Y para las próximas horas esperamos que la cobertura nubosa pues empiece a desvanecerse en especial en horas cercanas al mediodía. Si vemos las temperaturas, estamos en este momento con valores entre 24 a 25 grados. Algo interesante es que el día de hoy la temperatura mínima en Corpag, en el aeropuerto, ha sido de 25 grados. Este valor es un valor cercano a los niños, a los valores presentados durante los niños del 97, 98 y 82, 83. O sea que los valores de las temperaturas mínimas todavía están elevados. Si vamos al panorama nacional, ¿cómo amanece el Perú el día de hoy? Durante la madrugada se han estado presentando lluvias importantes y tormentas en la zona de Tumbes. Lluvias bastante importantes en este sector. Hemos tenido acumulados bastante significativos, incluyendo también en Piura, en la ciudad de Talara. En el caso de la sierra, en el caso de la selva, solo cobertura nubosa. Y algunos eventos aislados en sectores de la selva central. Recuerden también que tenemos avisos meteorológicos vigentes justo asociados a estas precipitaciones que se están dando. Tenemos uno de precipitaciones en la zona de la sierra y costa norte. Este aviso es de nivel naranja, así que las lluvias todavía pueden volver a presentarse por lo menos hasta el día de mañana. Mucho cuidado con las personas que se encuentran en Tumbes en Piura. Además, tenemos un aviso meteorológico vigente también de lo que es precipitaciones en la sierra del centro, zona central. Este aviso es de un nivel fuerte. Recuerden que cuando decimos precipitaciones para la zona alto andina centro, estamos hablando pues de eventos de lluvias, eventos de granizadas, granizo aislado o incluso eventos de nevadas. Así que ya saben, por lo menos hasta el día de mañana vamos a continuar con las precipitaciones tanto en la costa norte, sierra norte, así como también en la sierra central. Algunas recomendaciones ante estos eventos. Primero hay que tener mucho cuidado con las tormentas. Si ven que se aproxima una tormenta, por favor no se expongan. Mucho cuidado al manejar también. Ahora sí ya vamos a pasar al siguiente aviso meteorológico de incremento de temperaturas. Algo distinto a lo de precipitaciones, pero en la selva van a venir temperaturas altas o se van a presentar temperaturas altas. Así que como recomendación para estas zonas, hay que hidratarse bastante, ya saben, utilizar el sombrero de a la ancha y también mucho cuidado con las personas vulnerables. Ahora sí, para finalizar, vamos a hablar acerca del pronóstico de playas. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo van a estar las playas de Lima para este fin de semana? ¿Cómo va a estar la radiación? Vamos a tener cobertura nubosa, altas temperaturas y radiación ultravioleta considerados como niveles altos y extremos. Así que mucho cuidado, ya saben, a protegerse, a utilizar protector solar, a utilizar el sombrero de a la ancha y también las gafas de sol. Así que ya saben, este fin de semana pueden ir a la playa, pueden disfrutar del calor, pero mucho cuidado con la radiación ultravioleta. Muy bien. Muy bien, importantes recomendaciones. Exacto, muy valiosas en estos momentos, sobre todo también consultarle. Estas altas temperaturas también se han trasladado a las temperaturas del mar. Por ejemplo, en Lima, ¿cuál es la temperatura que tiene en estos momentos y en el norte también, de repente? Sí, las altas temperaturas que estamos teniendo son debido al calentamiento del agua. Además, recuerden que todavía continuamos con lo que es el fenómeno del Niño Costero. Esto ha iniciado el año pasado, todavía persiste y ya sabemos que eso se puede reflejar no solamente con precipitaciones, sino también con temperaturas altas. Así que las altas temperaturas van a mantenerse. Tenemos una anomalía aproximada de 4 grados frente a la costa de Lima, frente a la zona de Lima. Y más o menos estamos pues con valores entre 23 grados o 24 de la temperatura del agua del mar. O sea, todo nuestro litoral, todo lo que es Lima y cercanías están 24 grados. Es una temperatura esto, por ejemplo, en el norte. Está el agua cálida. En el caso del norte, hemos tenido un calentamiento. Ya los valores están cercanos a 27 e incluso 28 grados, pero en las costas de Tumbes. Como un mar tropical, como el mar del Caribe. Sí, exactamente. Las anomalías no están muy marcadas como en Lima. Están un poquito menores, pero los valores sí están más altos. 27 grados, por lo mismo que es la región tropical, como justo lo mencionas. Ahora, precisamente, vemos que la gente está yendo a las playas, pero también estamos observando, producto de las altas temperaturas, estamos viendo también durante la noche, madrugada, lluvias. Lluvias inusuales, ¿no es cierto? Pero también durante el día el sol está inclemente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esas altas temperaturas y también hasta cuándo vamos a seguir viendo estas lluvias? Bueno, en cuanto a las temperaturas, recuerden que estamos en verano, para empezar, ¿no? Recién estamos prácticamente casi cercanos a mediados de febrero. Todavía nos resta todo febrero con altas temperaturas. Ya hemos superado los 33 grados. Estos episodios pueden volver a ocurrir, así que por lo menos en la zona costera, costa central en Lima, las altas temperaturas todavía nos van a acompañar, ¿no? Mucho cuidado con la sensación de bochorno. También hay que hidratarse mucho, esa es la recomendación, que hay que tener cuidado con las personas vulnerables también. ¿Cuánto estaríamos llegando en temperatura? Podríamos volver a repetir los valores sobre los 33. Hemos tenido un valor bastante alto de 33.7 en la estación de Jesús María. Es un valor bastante considerado. Pero a eso hay que sumarle también la sensación térmica, ¿no? Sí, la sensación térmica es un valor un poquito más alto que lo que mide el termómetro. Puede ser aproximadamente entre 2 grados más, así que estamos hablando más o menos de 36 grados de sensación. Las noches también, ¿no? Bastante caluroso. Y estas lluvias que estamos viendo, por ejemplo, Chaclacayo, Comas, hay peligro también por el tema de las lluvias que se vienen presentando. Sí, tenemos un aviso meteorológico vigente todavía para la zona de la Sierra Centro, por lo menos hasta el día de mañana. Así que hay que tener mucho cuidado, podrían volver a presentarse estas precipitaciones en esta zona.